Siempre haciendo la mierda cabrón Pero ahora que esta en vivo en Youtube Ya esta en vivo en Youtube en esta Si Estamos en vivo A mi no me deja ver que lo en vivo ahora La mentita a Cesar Leo Sabes no me ha salido Ah no que... Que gente cabrón Ven para acá Oye André Oye todo el mundo aquí es borigua cabrón No es que es hondureño verdad Y esta en España Si... No lo sé Cállate Cállate Oye a quien vamos a invitar Que Dios mio Que Dios mio No vienes para acá cabrón Si, si Pero me uní y me votó Pues dale yo te invito ahora Dale, dale Vamos ready, vamos ready Tiempo hasta aquí No fuimos, no fuimos En serio No fuimos Estaba durmiendo Estaba durmiendo Lo que hace fue el cabrón Oye, Mari llegó No Cállate Cabrón, Mari llegó a la Una de la mañana Ok, ok Oye Ya ganamos otro hoy Lo hago porque Con quien, con quien Dale, vamos ready Dale, dale Dale André Dale André, lo fuimos Yo Yo Werly Osquil Y Casula Cabrón es que Oye, ahorita Estaba viendo videos Cabrón De, 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 de Como Como Uno ganar más Y ahí Cabrón Si tú tienes Si tú tienes Si tú tienes Como ochenta y ocho De vida Y como cincuenta De, de, de De, de Del juguito Ajá Dice, loco Que no te asome Si el, si el tipo Tiene un sniper, loco Porque ahí Con un tiro Te mata Estaba aprendiendo un poquito Con un tiro Ajá Dice que, que, que Con un tiro Te puede matar, loco Algunas veces uno dice Que paso este Este es un glitcheo Pero no es un glitcheo Cabrón, es que te meten Un, un tiro en la misma cara Oye, oye, lo fuimos aquí Lo fuimos ¿Sabe? ¿Vamos a meter? ¿Sabe? como se cae? ¿Sabe? ¿Vamos a meter? ¿Sabe? ¿Sí? Sí, hay un combo ahí. En verdad, en verdad, nosotros perdimos estos par de huevos, cabrón. Y en verdad, porque es que Cazula es un mariconazo, oíste. Aquí, aquí, acá está, aquí. Porque si él llega hacia el otro, cabrón, el nudo ahora ha disparado ahorita. ¿Te acuerdas ahorita cuando él le dispara a esa gente cuando estaba a lo lejos? Te quedamos cuarto. Cabrón, ahí va. Ya lo acuerde, dije, hay un par de gente aquí. Cabrón, cuatro, cabrón. Ah, está bien, está bien. Yo le caigo ahora aquí también. Ah, pero yo voy a pillar a este. Yo tengo uno en la mira que está río, cabrón. Y se cree que es listo. Puso una trampa, lo vi. Por le caí dos casas más abajo, pero es que tengo a uno aquí. Ahí. ¡Mone, cara! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Me cago en la buena vete, diablo! ¡Huele, huele! ¡Está dentro, huele! ¡Diablo, hombre, cabrón! ¡Ah! ¡Qué putero! ¡Cómo sé, Dios! ¡Ah! ¡Qué huele, bicho! ¡Me metí a un ploma! ¡Ah, eso cabrón! ¡Ya lo acero! ¡Está dentro, cabrón! ¡Ah! ¡Me metí a un ploma! ¡Sí, hijo! ¡Qué huele, cabrón! ¡Sí, hijo! ¡Toma peor! ¡Quinta arriba! ¡Ah, me tumbaron! ¡Ah! ¡Ah! Oye, Kendo, ¿qué pasó, cabrón? Ahí mismo, ahí mismo, detrás de ese muro. Ya, cabrón, yo vi una puerta y ya estaba ahí, cabrón. ¿Qué es el cabrón? Vámonos para el carajo, dale para atrás. Yo estoy vivo, era, yo estoy vivo. Dale, prepa play, Kendo. Oye, cabrón, está haciendo un viento tan duro acá, cabrón. Yo creo que puedo sacar... Cabrón, yo creo que sacó la chiringa, cabrón, y estoy afuera de tu chile. Llamate al hulo, mi bruja. Pues ahí está, Kendo, que... Haskell, ¿con qué tú estás jugando? Papi, con un panita mío de España, con humo y con Kendo Caponi. Ah, ese es para el carajo, ese es para el carajo, ese es para el carajo. Llámate a Gulu, llámate a Gulu. Llámate al panita tuyo, Gulu. El panita tuyo, Gulu. Por la espalda tuyo. Gulu está allá, papi, Gulu y... Papi, ¿qué pasó con el combo que tú estabas jugando? Tú tenías compito. Se me lo fue ya, no? ¿A dónde vamos? Tranquilo, para abajo, ya está caído. Vamos a pintora, ¿dónde vas? Sí, 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 sí. Venga la práctica. Vamos para la finca. Uuuuh. ¿A dónde? Para la finca. Claro, a dónde no va nada. No, no, no. Venga, ya está caído. ¿Qué es eso? ¿Alguien? Aquí, aquí, ahí, papá. Va mucha gente, aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! ¡Diablo, cabrón! Ahí te busco un casito bien federal. no tengo la pata y en federa, fabián, en federa cabrón, no tengo la pata cabrón ten cuidado, esta ahí dentro bravito bravito voy a ti humo cabrón ya ya está bien a los locos alisón el pano mío está aquí en un chat así sí 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 andrea andrea cayó lejos yo le dije a mí la gente con cojones espérate, espérate, espérate claro, vámonos en dúo, en lo que llega gente porque papi cuál casa yo me lo ahora vamos a demostrarle a esta gente que nosotros somos unos duros en esta mierda con esta gente vean el torque que hay bueno, voy a hacer show voy a hacer show de Cristi, vida no te preocupes el combo de escombros que se está calentando ahora y yo empecé a jugar y yo empecé a jugar porque nosotros estamos demasiado duros yo estoy calentando ahora porque yo no estaba jugando y yo no voy a comer a cada 8 yo igual le estamos matando de 5 en 5 cabrón, ya vamos a hacerme un poquito de café a ver para que tú veas que yo me acrío André está solo que oscuro que oscuro que oscuro CONISO coño chévere 但 dale papi te esperamos apacab Fatz cuando llegue me avisa aunque entres paoca vamos a ver si lo estás viendo ahí claro, la mujer está asqueroso poniendo el video en vivo allá ya, lo tenés bien rastrero tú tienes que poner eso en vivo cuando estamos nosotros jugando, Werly y yo cosas así Werly, Werly sin tener Tadeo hey buscate buscate ahí a Rascal en YouTube a Carlos a Carlos Iván Muñoz creo que se llama este cabrón no sé cómo Rascal es el mismo nombre, Rascal no es 78 ¿cómo tú haces eso? ¿qué tiene en vivo? si cabrón, tú sabes dónde dice el botón de que dice share, compartir ajá tú le das a este y te va a decir las opciones y te va a decir YouTube ¿transmite el gameplay? si, eso mismo pero no tengo que hacerlo, eh tú no vas a mi canal en YouTube para hacerlo no, eso es el mismo que no tienes que trabajar pero no es así ya está bueno no es así 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 lo que ¡A ver! La broma está bien el cabrón, a la broma que sacó que dice... ¡De cabera, de cabera, de cabera! ¿Por qué es el cabrón de Werly? ¿Cabrón? ¿Dónde carajo tú estás? Ahora tienes un cabrón... Vengo activado, cabrón, vengo activado, cabrón, con todos los poderes de los pokémones, cabrones. Por todos los poderes de los pokémones, cabrón, vengo activado, cabrón, vengo activado. Ay, pues, yeh. ¿No vienen allá arriba? No, no ustedes están. ¿Aquí? Diablo, estás metido por allá. Mira, güey, aquí hay un poco de una botellita. No te preocupes, estoy aquí, estoy bien lejos. Estoy bien lejos aquí, yo así. Que te diga esa botada. Ya le he matado a uno, gente. Que ya le he matado a uno. Bueno, buena cosa. La cico, cabrón. ¿Por qué estoy toda? Pues hijo, me tiro. ¿Tú estás en esa casa? Ayuda. ¿Quién estás pidiendo ayuda? André, André. No, 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 güey. Aquí hay hasta piso. Güerly, ahí hay uno, Güerly. Ahora es que... Me cagó en su madre también. ¿Te metiste afuera o abajo? Afuera o abajo? Aquí está piso. All right, all right, all right. Ah, es verdad Güerly, que estás fumando de uvo, cabrón. Ahí está? No, dont ve. Ahi, hueli. Toma, hueli. Toma, vuelve. Maverly. Pa니까 duro, acá. Maverly. Va en cadera va en cadera. Oye, se jodió la cosa Tengo a Big Daddy ¿Puedo estar de afuera? ¿Puedo estar de afuera? Bueno... Hay todo en venda o algo Ahora que necesito una pistola azul Tengo una regular ¿Cuántos quedan? 55 Quedan 53 ¿Necesitas venda? Ahora Hay una M16 por ahí Oye, papi Aquí tengo vidas para usted Toma, toma, toma Gracias No Aquí va a haber luna Pero aquí vieron venda Vamos a ver 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 Que mierda Que mierda Tengo casi vida Vamos a ver 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 Ahí 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 hay Andres Ok, ok Ok, ok Ok, ok Vamos a ver Vamos a ver Papi Papi, así va Están A fuego Vamos a ver Vamos a ver Que mierda Ahí Ahí es Ahí es Ahí es Vamos a ver Pero, invítala para el chat O está lleno el chat El viejo No, no, está Déjame invitarla Cuarta uno Cuarta dos Pero... Brian Merende Es quien Brian Merende Es wo No se Ahí está Aquí está la M16 Espérate Retirate, Werly ¿Dónde vamos? Vamose Vámonos, 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 para dónde vamos Vámonos, para, 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 para aquí, a ver A ver qué es lo que hace, porque esta es la tormenta rápida, chaval ¡Caleña! Dímelo, Merce! Dímelo a dengar ¡Ah, de las mil, dengando! ¡Cuál es el corjo que trabajas! Agente,honele a la 1.20 ¿Cómo le ha algo? ¿Cómo le ha répondido? 1.20 Bien Ay, ¿verdad? ¿De quién, papi? Dímelo qué está pasando Pec, padre no te trabaja amiguitas Salta, мужчita Cu duck y grad, está todo Nos siguiente cicla ahora y nada No, vamos ahora para allá Son cuatro ellos Se están matando, se están matando aquí Pero con cien palos me compro una metralladora Esta porquería, no da ni escar, ni mierda tampoco Se están tirando a fuego ellos ahí Hola King Dime lo que hay, perdido Perdido Oh, le vi, papá con el Scooby-Doo va a gastar los 100 palos en una rayadora de estas porque no tengo más nada están pasando en el imperio ya se dieron algo bueno hicieron algo bien ¿dónde vamos? ¿vamos para que ya fabricas? espérate, espérate joder, joder 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 ź joder o cabrona Codriden en periós vamos para SCHECARAR a- hay Yukai hay Yukai planté banderas me molesta que yo planté banderas por donde quiera yo me escucho doble viendo hay alguien que lo está escuchando en televisión cabrón de tendo no soy yo huele bicho cabrón es sueldo hombre es sueldo yo tengo a mi hijo de culares cabrón pero tu tienes el culo grande eh que dijiste fue eso es lo que yo entendí yo tambien por eso estoy pidiendo lo que digo tu me aguanta todo grande algo asi algo asi digo algo de grande pero al vio paro no lo estamos en tu sitio jajajajajajajajajajajajajajajajaja ya lo siento todo el mundo va a ver que tu lo tienes grande tu lo tienes ese duro que tengo 40 a 3 yo tienes el duro que tengo 4 a 3 3 mici.nazo cuidado aqui cabrón la ruta se quiere matar la ruta se quiere matar la ruta ya va marico estamos dando un pase si papi yo lo que encontré aquí luego hay una coperita ahora es la M16 la construyeron es la M40 es la sala que fue bebida y yo lo voy a quedar allá ahora la tinta, la tinta es que hay un botiquín aquí abajo es que hay un botiquín aquí abajo la ruta hay un botiquín aquí abajo se está tapando estamos dentro de la puerta bueno esta guys, Werly Ah, me va a caer el mapa, el... ¡Ah, no me va a caer el mapa! ¡Ah, no me va a caer el mapa! ¡Ah, no me va a caer el mapa! ¿Qué? Ahí toca la boca. ¿En el techo? ¡Una en el techo aquí arriba! ¡Claro! ¡Costero! ¡Ah, no me va a caer el mapa! ¡Ah, no me va a caer el mapa! ¡Llegan todos! ¡Ah, me da la más... ¡Ah, no me va a caer! ¡Ah, no me va a caer! ¡Ah, no me va a caer! ¡Ahí te envíte! ¿En dónde? ¡En el techo aquí! ¡Ah! 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 Y una en la puerta duro de la de atrás de laapa. Ok, ok. Lo veo. No hay uno aquí también. No hay uno también, pero mira que hay otro, este Kendo... o a Andrés... A Andrés está ahí, ¿no? Yo estoy a tope. Yo estoy por ahí... Una pistola... ¡Ah! Hola, este... ¿Te pago? Sí, viene por ahí Andrés está lleno, a veces pienso que a ti es que te hace falta en él Nena, este... Rascar, tengo una pistola aquí para ti Ok No se nos darán cosas, pero por lo que nada Es algo loco Dangel, entra, maricón Mira otra pistola, este... Dangel La mesa ahora está jugando, voy, no voy a entrar contigo Ya, no, no quiero entrar, después de mentir que se pone a invitarla, te invitan y no quiere entrar, mamá ¡Ahhh! Para él, salteeeer por fin Bien, entra charlatana, no va a entrar ¿Estás jugando? ah vámonos a ver me maté el tercero ha cañado tengo que cambiar de punto a ver tiene que cambiar de punto está en la misma casa quien que está vivo ahí a ver pero estamos en facebook, estamos en youtube, estamos en youtube que digan, yo no, pero estos caras están en youtube está bien nada en youtube, en youtube, en youtube está ahí en youtube ¿y tú? yo estoy acá con el número turbo yo estoy acá con los muchachos mira cuelizos, va para las casas, para las casitas vamos para allá o por otro lado entiendo entiendo, entiendo con los puelos o vamos para allá ahora no, eso significa que cuando le toques a él no te pongas cagadito y luego ahí lo salvo, oíste? tipo que le hacía esa caga, esa su... que tú me subas con el cojito ahí en la sesión y lo saques tan por el techo que se fue el otro ¿a quién? ah, se me entere ¿me entere que te abrías? si mamabicho me voy a tumbar la puta de esta maticarada, tú vas a ver no, déjalo a la gente para que se desfrega, bro me voy a quitar la taza, por la gran puta cuerdito, caer al lado mío, maricosa no, yo no pago ahí, si ese papu es que se corta la tuya, cabrón pues, por favor, que yo tengo el explain pero... ah, pero este mamabicho va a caer aquí, cuerdito pero ese... por eso, por eso viní a... por eso viní a... por eso viní a... por eso viní a... para darle la buena noticia no lo dejé y están quedando con el techo después de que lo maté, que se desfrega no lo ponía que estaba en la vila de cliente para para el 13 que... chunda, maricada en la vila no te dedos no te dedos no te dedos uy un saludo ahí no te dedos un saludo en la parte de la gamba y el saludo yo buscando encontrar alguien buscando más balas jajajajajajaja le puse una trampita jajaja ya ves mucho gusto señor Aria, mucho gusto este André, amigo de Bruja amigo de Haska amigo de Wewely amigo de Quisino cabrón porque me puse a a mandar ese tipo porque cogí y como estaba arriba cogí una trampa y se la puse debajo de las escaleras cuando bajó papi y se puyó, se puyó también Wewely este se puyó este se puyó se puyó se puyó, se puyó, búscalo que está por aquí André, vámonos loco búscalo, búscalo que está por aquí si no cayó para abajo y él está abajo, óyelo vámonos, vámonos, vámonos estamos activados cabrón le puse la trampa la trampa la trampa esa de oso que la puse a través a las millas cabrón porque me iba a matar yo lo que cogí fue una mierda de pistola ay que madrón jugando con la luz chachín lo mataste Wewely que chachín lo que cogí lo que cogí que está por ahí córdoba vivo se cagrón donde pusiste la trampa Arriba, el cayo ahi, el tiene que estar ahi El tiene que estar ahi porque lamentablemente os habrá muerto Ah no, ya yo lo mate, yo lo mate Tengo los puentes ¿Como vas a ver como llegue ahi? Mira la trampa ahi cabrón Yo me la puedo llevar la trampa Hijo de puta y oscura Se pongo la trampa y cuando baja se puya Cuando el otro me da la espalda entra vio un pendeo y se mata también Willy tú cheque hasta arriba Willy dice cheque hasta arriba Oye quedan, quedan, quedan Claro Willy nos vamos a tener que ir Con eso el busca los materiales No, mira Willy una botellita Willy bebe carai Ay porque coge para acá Carallo Oye tengo 99.9 A viste que aprendí a jugar con aprendí a jugar con las botes con las balitas con las trampitas aquí hay gente yo creo mira para allá siga para allá siga para la montaña para el 40 en la montaña están construyendo a ver si me dan algo aquí dame algo especial me metimos bien chévere me metimos bien chévere me metimos bien chévere y espérate no está bien dale dale no tiene juguito yo llevo dos muertes yo llevo dos muertes y fue con la con la trampa oye André estoy emocionado como tu no puedes hacerlo pues tu no puedes hacerlo y la maquina donde esta la maquina brujanegra tenemos ahora brujanegra también para que entre para como un condangerson mercenaria y bruja ten cuidado ten cuidado André ten cuidado y formamos el cuatrupleto como te hablas como te hablas como te hablas como te hablas te escucha ahí con el chat ya lo huele y la tormenta detras de la tormenta detras de la tormenta me estan zoomando allá arriba para abajo todos fuertes claro que maricon si tu bajas las millas wey a ver si tu estas cerca no te hablas 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 cogeran cuarenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y tres y rasca no te vas a rasca papi acá yo voy para allá ahora tu viesta que aquí debajo el país de el país mas de este como te hablas nada no con el malo ma hijo cabron que you pero para comprar las construcciones es bueno sumando para aqui a los huevos que cabron fija los huevos si a los huevos me van a matar maritón me va a ver me va a ver si tuviera un misil para comprar esa construcción allá arriba la puedo romper la moto con la minibon no 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 puedo ir ay cabrón yo lo estaba roceando diablo mataron anda arriba esta tu ese convoy arriba esta tu ese convoy diablo ahí va a caer un nitro como me tu esta aquí debajo que esta bien porque estan zumbando cabrón esta bien esta bien ya que siguen zumbando estamos aqui aqui lo vamos a ver oye humo toma cabrón un nitro cascal macho gracias pae escúchame tu sal para afuera sal para afuera y caio el globito coge el globito eso te da arma no 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 me olvidé cogerle sniper brother me olvidé cogerle sniper brother Luis, Luis, Luis I got two kids I got two kids I got two and I was not in the 19th I got two kids we have all the entrances these two were early they were good I got 19 they were 17 I got two kids they were very good but then when I got thins when I got down when I got home when I got down when I got around when I got down when I got down I got down I want to go out like I can re down If you want to see if you want to see one more of them Para afuera, para afuera, por las paredes, tú haces así, loco, como si ibas a cambiar algo, y tú miras para afuera. Mira, yo puedo mirar para afuera, a ver quién, mira, allá, al cruzar, loco, hay un castillo, cabrón. Sí, yo no sé, ni escuché cómo yo dije, ya los que se maten ahí, hay que separar. Ya los que se maten, hasta la cara, la gente se mató a la cara. Por si, ojo, que estamos mal. El cabrón. Llegan y quedan siete. Bueno, pues iba a darle la vuelta. De aquí, mi espada me abrió el aire. habia el dios bico, y para aca va, habia el dios bico y aca no esta informada ve y coge lo, ve y coge lo, ve y coge lo no estas loco cabron no ve y coge lo a ver que pueda nuestra droga la muarca ve y coge lo para ese vale mamabicho llevo 5 en la costilla papi que haria huele huele 5 llevo en la costilla imagina y despues con la escal ve y coge te arrastra te arrastra te arrastra te arrastra estan rompiendo la construccion de nosotros cabron 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 aqui estamos jugando con unos duros no estamos jugando con las de bruja que son unos trillis cabron cabron no por eso no es que la competencia tuya es trillis loco nos entiendes o nosotros estamos jugando con ninja con esos cabrones que pueden jugar y que tenen computadora usted esta jugando con gente viste los chamaquicos que están pasando por puberty y cosas así cabrón porque lo vi que se escondió fue la pared pero no me había percatado que había uno necesitamos necesitamos la bazuca cabrón y quien era el otro bruja negra ah pues es decirle que me enjoen o le damos a llevar a ustedes como quieran como ustedes quieran o abandonamos esto aquí entonces vamos a empezar ahora ahora vamos a meterle de en bó ah lo que mierda pero me lleve 5 está bien 5 que es 5 loco deja el show yo tengo mi café papá estoy activo usted es así piteado cabrón estoy piteado si no me ve a mí ahora mismo que dice oh my god oye lo que tiramos ahora ahí a fuego lo que cojamos allá abajo lo vamos a meter en bó no me ve a mí 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 sí no me ve a mí no me ve a mí no me vea ni oye para cual es la charlatanería de ustedes, uno se va y la otra llega, el otro llega, el otro se va, cual es el gelado, cual es el gelado, oye me llevas uno de las costillas cabrón, lo llevas de las costillas, suelta los cabrón para que puedas coger mas duro cuidado donde esto que esta nadie, estoy atrás de ti diablo, diablo que ellos te mataron ese fue el que me mato me gusta esta bien, esta bien esta bien, esta bien esta bien, esta bien anda arriba del sesón yo uso el café loco ya yo soy para pipiaba diablo, 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 diablo diablo, diablo 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 DANGER, DANGER se puede tirar con nosotros DANGER, ¿qué pasa con DANGER? DANGER, ¿cuándo le mandaste a la biblia? Tu mas abusador, ahora ve Bueno, ya te vale Si Bien De contra de cartas DANGER 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 Vamos a caerle, loco, aquí, aquí Eso es cayendo para abajo Hay un par de casitas ahí Separado de todo el mundo 1, 4, 3, 2, 1, nos vemos. ¿Y dónde va? Hay un par de casitas aquí, Andrés. Y está separado de todo el mundo para buscar pistolitas y buscar de madera. No hay nadie aquí, anda lo que veo, oye. Ajá, pero yo tengo uno acá. ¿Está ahí y todo? ¿Está ahí? Me mataron, ¡pum! Sí, loco. Cayó uno aquí. Tenía una escopeta de Sterebony. ¿Ya te partieron? Papi, estoy aquí un poquito dormido. Ay, te llegó la... Te quedé a lo mayor. ¿Pero es que hay una bebida azul y que la quiero? Kendo, Kendo, Kendo. ¿Bueno? Rascal. Ya estoy muerto, papi. ¿Pero estás mirando mi pantalla? No, 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 no. Ya te viste. Hey, estoy mirando a la tutela. ¿Me estás mirando? Hey. ¿Dónde fue que te mataron ahí? No, ya, esto es muerto. Ya, ya, pero ¿dónde fue ahí? Mira, no... Que te mataron, mira... Mira, ese mismo fue. Bueno, ese me lo voy a matar yo. ¿Dónde está Andrés? André, ¿dónde está André? André, que diga Ay, cabrón, son cuatro Ese mamabicho fue el que me mató a mí El cabrón ese Con las banderitas en espalda ¿Dónde está por ahí? Con banderitas Sí, sí, este lo está siguiendo ahora, André Queda que lo siga, cabrón, no te lo sé ¿Dónde está el loco? Nada, mira, te van a matar, loco Cuidado Mejor en ver Así me gusta puñeta, una energía así que... Tengo unos misiles, tengo unos malas, me ha gustado uno. Más que tirarlos al piso y es los que coge. Tengo dos misiles cabrón, tengo dos más. Bueno... Tira otro, tira otro, tira otro, tira otro. Ahí viene. Ah, no me vuelves, me he sentado arriba puñera. Está bien, está bien, está bien. Ya hablo de que entonces se cayó el piso y se va disparando a la pared. Pero como humo, cabrón, como humo, como carajo tú te caíste, cabrón. No, tú no vayas, te metieron un misil de arriba. Ajá. Loco, recuérdate, ustedes tienen que estar pendientes. Si ellos están al frente tuyo así, se están acercando. Sí, ya hemos llegado y estoy de nuevo con el coche. Yo le iba, yo tenía dos armas, loco. Yo le iba a dar una. Todavía no sé el nombre de ellos. Lo que vamos a hacer en el video de hoy va a ser ir al aeropuerto. Mi hermano viene de Málaga aquí y resulta que él quiere recogerlo en el GTR. Yo le di, yo tumbé a uno de ellos. Yo le tumbé a uno. Cuando iba a salvar a humo, yo le tumbé a uno. Mira, vamos a caer a los últimos, ¿oíste? Ya lo estoy bien chajo hoy, loco. Ya me estoy encojorando. Ya mismo me activo, papi. Eso va a matar a medio mundo. Yo te lo escucho. ¿Dónde está la bruja? No, se limpia, se limpia por ahí. ¿Qué dices a los últimos gritos? Hey, a las mansiones. editando yung durak yung durak yung durak yung durak yung durak yung durak alb fub Estamos en el circo, estamos bien. Cuidado por el mejor correr. Voy para allá, bajando. Dale, dale. Voy a llegar aquí arriba. Andrés, me necesita ayuda, loco. No, no, ahí puede estar sin mira. No, no. Tenderte, perdón. No, 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 no. Pero no. No, no, no. No, no. No, no. Tenderte, perdón. André, va subiendo. No, no te tires, que está ahí al ladito. Está al ladito de la casa. Está ahí al ladito de la casa. Está ahí, está escondida. Está para allá. Mira ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, mira. Ahí como dos, 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 dos. Ajá, para allá atrás, para allá atrás. Tienes miedo, cabrón. Mira, 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 dame a ver la frente de las casas, Kendo. Ahí, en esa casa, cabrón. En esa misma casa, la grande. Ten cuidado, que están por ahí. Hay dos chamacas. Son bien putis. Mira, 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 protegiéndose. Mira. Está bien, está bien. Bueno, esas pistolas, el dedo que tiene una pistola ahorita, ¿cómo sirve? Eso sirve. Porque la chucón esa con la que yo estaba dando, estaba quitando vida. Sí, papi, esas sirven, quendito. Tienes que saber usarla, papi. Yo la uso. Pregúntale, pregúntale a Humo, Humo. Sí, ahí monta la M16. Yo no sé si la uso. No, pero la M16 es más fuerte. Pero esa pistolita, papi, o sea, tiene que, 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 papi, meterle. Cuando tú le metes cerquita, papi, le quitas toda la vida, porque son 35, son 35 en el, en el, en el, en el, en el clipe, loco. No, 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 no. Papi, este va a tirarnos ahí mismito, oíste. Está, está, está el cementerio, papi, y está el Junker. Vamos a buscar, a buscar una transmisión y voy a, a rezar por la misma vida. Dale, los fuimos aquí, los fuimos, pues, los fuimos. En estos sitios así, loco, el único sitio que se mete mucha gente es aquí, bienvenido. No, por las craches. Ay, joder, lo que sea. ¿Y también? Y aquí las craches, no hay nadie hasta ahora. Mira todos los cofres, cabrón, hay uno. Ok, Andrea, estamos aquí solo, loco. ¿Oíste, Andrea? Cuatro. Sí. Este, bro, hay cuatro cofres. Dale, uno para cada uno. Aquí hay muchos cofres, loco, aquí hay muchos cofres. Mira para acá, ven para acá, Andrés. Aquí hay un juguito de mitad. No, 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 no. Yo ya tengo el fin. Sí, porque aquí. es que aquí hay un botiquín también estamos cerquitos ah 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 ¿Puedo? Toma esto, toma 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 toma. ¿No está? Ok. Ahí, ahí. Ahí está con él. Manda el cabrón. no, es que estoy escondiendo aquí ladrillos no, es que estoy escondiendo aquí dale, yo estoy cogiendo para el círculo pero usted está en el otro lado de la montaña vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! 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 i sueño y a i a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aquí. Búscame. Búscame. Papi. Cabrón. El maestro te enseño demasiado. El maestro ha enseñado mucho al estudiante. Andando. Ah. Diablo. Marico. Bien cabrón. Ya. No. Yo me quedé ahí. Pero le abrí la puerta. Poner un poquito de música. Si. Si me está bien ábrele. Pero yo estoy pensando que había uno. Cojones. Cabrón. Eran los dos. Cabrón. Que estaban ahí. Oye palito. ¿Oíste la canción? No he dado su una y aleja el dominio. Sí. Está cabrón. Cabrón. Oíela. Ponla en tu teléfono. Yeah. Aquí empatada ya. Tú cabrón. Yo te invito ahora. Oh. Parece que tengo ticón bruja. Cabrón. Bueno. No. Pero no. Dale. Vamos a la acá. Porque yo te voy a dar. Te voy a dar. Oye. Los huevos. No seas huevos. Gente para acá. Que está. Que está humo. Y quento acá. Loco. Deja. Arruja. No. No. Estaba jugando. Con Rascal. Cabrón. Y para qué carajo. No lo dices. Te salte para el carajo. Entonces. Si no estás jugando. Para yo meterme con el panamio para allá. Pendejo. Con quién. Se acaba queendo para el carajo. Se acaba queendo para el carajo. No. No. Que. Loco. Con el carajo. Cabrón. Cabrón. No. Diablo. Cabrón. No hagan eso. Cabrón. Si no viste cola que siempre está con el cabrón. Que le estoy haciendo algo. Pues cabrón. Pero está. Pero está jugando con nosotros. a loco. A loco. Usted está mal. Ya lo. Ya lo. Venga a defenderse cabrón. No es que. Por tu. Se. Loco. Cualquiera. Yo. ¿Tú me eres? Yo me voy, yo me voy, yo me voy. Llegó la creepy, cabrón, me voy. Pues me voy. Boote, 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 boote. Boote, boote. Oye, te quiero de parte para entrar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque. Porque el gusta. El gusta que cuando no les dices, se pinchan. Marina, ¿cómo yo? Marina, ya yo le cambié el formato para Blitz, pero yo no sé cómo entrar para GTA. Ah, pero hay hubby de al frente, hubby de al frente. Oye, vamos duos, cabrón. Esta gente está en un viaje de pop. Oye. ¿De qué te formato? ¿A qué? A Blitz. Anda. Pero es que yo nunca he bregao, es que yo nunca he bregao con eso, con Blitz. Ah, ah, ah. Ah. En la piedra, en la piedra, en la piedra, paquete, me dores este 285. Él viene para acá, estamos los dos. Yo estoy con el tipo, con el pana de él aquí. Y él viene para acá ahora. Ahí está. Bueno, para que chichimame. Bueno, para que chichimame. Ven a otra atrás, en una atrás, en una atrás, en una atrás. La mierda. Yo juego Fortnite como usted y yo tengo que meter una pericona. Aquí no tuve uno para hacer eso. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Que te cogen como una piñata en Fortnite. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, eso es un hacker de eso, Trilly. Lo que pasa es que el menú nuevo que ellos compraron, con este menú se están dañando las puertas. Tras que eso, se matan a un lobby de castigo por dos años hasta por tres años. Uy, ahí de atrás hay uno en el... Dos montes y cuatro. Mira, ven acá, yo tomo un juguito. ¿De los grandes? Vale. ¿Quién? Es que GTA ya... Es lo mismo. Es lo mismo todo, ¿entiendes? Es que tú tienes... Tú necesitas coger las clases de entrenamiento que yo doy por la mañana. Oye. Oye, tú sabes... Tú sabes lo que es creepy. Es que tú tienes... Mira, Bruja, a los primeros no les gusta jugar eso. Y después, hasta que yo... Sigue, cabrón, vente. Pero mira, yo jugué ahorita en Fortnite porque es sola. Y por lo menos quedé número seis. Oh, viste. Pues está... Tú sabes por qué? Porque estás campeando. Oye. Te encontraste una bazooka. Te encontraste un... Yo lo sabía. En el cuadrón llevo seis ganas. En dúo llevo... Creo que ninguna gana... Una o ninguna. En trío llevo como... Y en solitario llevo una. Y yo te pasé ya, loco. Yo tengo como nueve ganas en cuadrón. Yo tengo como... Ningún ganas en squad. Y en solo... Estoy empate contigo. Estoy empate en dúo. Yo subí la neve. Pero ahora... Pero ahora... Vamos a ganar en dúo yo y humo. Y te voy a pasar también ahí. Y te tengo pasado en... En el nivel también. Que estoy en 52. Y no... Y no tengo... Y no tengo experience points extra eso. Que te sube más. Estoy haciéndolo así, papi. A mí me llaman... Este es Wisin Yardé. El dúo dinámico. Y tú y Cookie son el dúo zapato. Uno es gay y el otro es pato. No se pasó, se pasó, de verdad. Me quedo de guille. Ya tengo esa loca. Yo me metan con la caña del grupo mío. Hay que el inquiador. Porque por ahí viene papá. Viene el chupo. ¿Cómo carajo? Dime la guía, loco. Y yo estaba detrás de la barca. Ah, no. Me cogió desde allá. Estás viviendo. Estás viviendo el otro. Te mató. Sí, me mató, loco. Yo no sé cómo carajo. Si estaba ahí bebiéndome un juguito. Le metiste al de... Le metiste al de... Al del escar. Oh, hola, hola, hola. Sí, así hizo... Así hizo... Así hizo Werly ahorita. ¿Y dónde fue que tú lo mataste? Oye, salimos aquí a... A las casitas de... Dejico. Dame eso, eh. Dame eso, güey. Estás acá. Oye, yo no sé ustedes hacen tantas cosas esto. Lo único bueno es el hackeo ese que tú me hiciste, loco. Y ya sé. Pero de verdad que... Hacer tantas cosas para no. Si yo lo puedo ver, yo lo puedo ver con la pistola. No, no, no viene nadie, loco. Estamos aquí, Chilenaki. Un jugo de transporte en este que hay aquí. Chilenaki. bueno y en el mismo que vi el botoncito por ahí mismo por ahí era que yo vi algo brillando ahora mismo de arriba eso es starlight starbright claro que huevo como el cabrón se escondió para que no le pudiera la escala es luchoso pero tiene que estar más que ahí al frente por ahí por ahí Esa es la área de ahí, tuvo que haber caminado para... esa es la área que último la puse. Pues tiene que estar más por frente o para allá. Estamos bien, estamos en el círculo. Estoy activado, ya tengo el material que... ¿Quién es este padre? El mío. Abrelo, envíe a Hulu. Que no loco, el Hulu no viene para acá, yo no me llevo con él. El bus es loco, este no es mi party. Toma, toma, toma. Humo, toma. Te deje. Dale, yo voy para el otro lado. Hay un tipo, hay un tipo para acá. ¿Oíste? Hay un tipo para acá. No creo, cabrón. Ahora que me acuerdo. Porque la tripi... el tripi está aquí y el tripi está en el... No es así. Buen cabrón. Porque le gaste una broma ese tipo. Lo he hecho con el incidente. Lo he hecho con un incidente. Ni, ni, ni... Me falta, ni ni. No, le creas que no me importa cuando entre. ¿Comprisco. No, no. No, no, no. No, no. los camiones mira los rumos cabrón te fuiste a un viaje loco te falta uno si creepy si me vuelve a que el lloroncito entre m mira mira que esto me dice mañana cabrón me muerпа jajaja papi si allí es el paseo para matar gente Este loco lo que... Habían, habían... Habían dos. Yo maté a una. No me importa, cabrón. A mí no me importa si se quiere ir o no se quiere ir. Arranqué para el carajo. Loco, yo voy a orar por ti. ¿Cuál es tu cagadera? Papi, ¿qué dijo? Papi, si te pilla en la calle te voy a dar piso, cabrón. Papi, te va a meter tanto en el pecho que te va a hacer los shoulders, que van a aplaudir, loco. Cabrón, ya que lo que no es GTA, ya eso es lo que era. Es protection. Ya eso es lo que era. Tenía que cambiar el libro, cabrón. Tenía que cambiar una vaina. Una vaina. Oye, voy a invitar a esto, oíste, a Humo. Voy a invitarle a esto. A Gulu y a Bruja. Yo sé. Mira, te invité ahora, loco. Te invité otra vez, te invité otra vez. Dame a invitar a Gulu. Ya, nada, ya ellos me mataron. Allá están, yo creo que ya están llenos. No, está este. Deja el show. Ca. Mira, hombre. ¿Qué ahora? ¿Cómo? Voy a cerrar. Vivo. 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 Ahora mismo. Cabrón, yo no veo porquerías, maricón. Hombre. Esas porquerías, cabrón. Yo veo por... ž Se espera. Sí, cabrón, te lo juro por mi madre. Esa jua. Esa jua. por un menú, que me compró un menú. Cabrón, si quieres un... ... 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 Mira, los chavos que tu gastas en estar comprando esas porquerías, yo prefiero guardarlos, o fumármelos en marihuana, o comprármelos en algo importante, como un carro, o con algo, cabrón, tienes 22 años, ¿qué carajo tu tienes en tu puta vida? Te quedaste callado, te quedaste callado y no me contestaste. Gracias, cabrón. Con esos mismos chavos que tú tienes, aprende a comprarlo, cabrón, y comprarte una casita, un apartamento, o algo, cabrón, para que te mudes detrás del culo de tu madre, cabrón, y te compres un buen carro, y hagas de tu vida algo positivo en tu vida, algo tuyo, cabrón, porque estás comprando tantos chavos, tantas porquerías, porque te quedas sin PlayStation, te quedas sin PlayStation y sin los chavos. Ya la desbaneo, cabrón, y vuelve y lo desbaneo, y vuelve y te lo baneo. ¿Qué te tienes encha? ¿Qué te tienes encha? Ah, este rato, este rato, este rato, este rato, este rato, hasta que te, hasta que te lo cojan y te lo quemen por completo. ¿No te crees que la Sony no te funde el PlayStation? Mira, que no, no hay truco para el GTA, está hablando de unos trucos por ahí. Que si me compro esto, que me compre esto, que me compre esto, que si me compre este menú, que si me compre esta hostia, que si, mire cabrón, con tantos chavos que tú estás gastando, ya yo tuve en un carro al año, que me joda. No te dejes. No, que dan tres vidas. Voy a ti, loco. ¿Qué te digo? Esto no vale nada, cabrón. Este es de los hay que yo me. Ah, no. Cabrón, si venimos a hablar de... Cabrón, este que te... el Bruja Negra te puede hablar de esto, que cuando yo llegué a WX, eso lo más que había en la casa, 283, estos estaban hackeados. Bien, cabrón. Cuando yo... Yo, yo... Yo... ¿Quién es Cibernetic? ¿Es verdad que cabrón? ¿Envítenme? Ya, espérate, espérate. Me voy a encontrar un buen coño. Me están bregando con menú y con mierda y estupidez. ¡Franquito, ven para acá! Dime mi jefe y qué es lo que está pasando. Es verdad que va. ¡Papá, el mundo, cabrón! ¡Mata el mundo! Dice que no se está bien, bro. Quedan 23 horas acá. Dale, cabrón, voy a ti. Los otros días estuvo jodiendo como 3 horas, bregando con un puto menú. Después que bregó con ese menú, cogió y se puso a Blacos 2, cabrón. Y ahí mismo jugando a Blacos 2, después que terminó la partida, papi, me descabronaron la cuenta. Ya la bañaron, cabrón. Porque estaba escondido en un sitio y matando a la gente de ese sitio, que hasta el mismo castigador le escriben en el chat. Ya lo estás abusando. Eso es cosa de tu vida. Ahora el tubo se movió. Es bien, mamá. Por haberme escrito por el Facebook. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Soy yo tan quieto. Ya, güey. Estamos jugando aquí, este, Tini Tapa, pe. Jeje. Yo era bruja. Este, yo te mandé. Tú estás aquí conmigo. ¿Quién más quieres? ¿Quién más quieres? Yo voy ahora. Estoy haciendo el bathroom. Sí. Tengo una cagadita aquí. Tú sabes. Era bruja. Era bruja. Era bruja. Era bruja. Era bruja. Era bruja aquí. Era eso en el WhatsApp. Es el cabrón de Yanuel. Pero se quedó bien soso. Bien cabrón. ¿Qué estás hablando tú? Que tú quieres que me vaya a tomar el picho? Si por eso tiene una mujer. Ha, que soy yo. Casi yo, tía. Quedó bien soso. De compared a unos dos cadáveres. Si yo lo pongo ahí. Yo no soy yo. Diablo, cada una raya, ca . No tan soso. Que la hace? 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 Que sí. Vamos a ver qué ya me he estado. Léjame chingumo. Vente para acá. Vente que acá par tú nomás. Oye estoy guay. A ver no me han matado todavía. Te estás jugando con rascas. Espérate. Déjame cortarlo a mitad. ¿Como camina? ¿Como camina? ¿Como camina? ¿Como camina? Cabrón, tu no sabes a lo que te estoy diciendo cortar la meta Mira, ¿quien es este? este... Co... Co... Culum Culum Culum, ese es Culum Culum es el que le dan por Culum Tu error Tu pesadilla Jajaja Jajaja Que este es Culum Ese es Culum Es Culum Es Culum ¿Tu fuiste Bruja? No papi yo estoy aquí terminando de del internos las tapitas Oh si no te dejes entrar en la Todavía ¿Te opinas? ¿Cuándo vamos a hacer un vuelco? La bruja Cuanto vamos a hacer la vuelta Para que ganes chavo cabrón Si, el humo es que está vivo todavía Bueno, todavía no me dejaste Que se muera este Kim Es que hay indian y cabrón A mi de verdad me tiene venido Cabrón Ya en Playstation 3 No, tu sabes lo que pasa cabrón Ya no me pasa Tu sabes lo que pasa Que lo que me encojona a mi En GTA es que Hay una que traje de cabrón Yo no voy a decir de los de aquí Porque los de aquí por lo menos Uno siempre ha estado Y Haskell y los demás Pero los demás que hay Entran cabrón Quieren que uno Ayude en sus cosas Pero puñeta cabrones No ves que nosotros Estamos haciendo lo de nosotros Que quieren que dejemos lo de nosotros Para entrar al lado de ustedes Si no lo ayudamos Se encojonan Cuando tú entres para allá Cuando tú entres para allá Cuando, cuando entres para allá Cuando entres para allá Buscate a la cuenta De Kendo De Kendo Macarrones De Nengo cabrón Mira De Kendo Macarrones X línea bajo X Kendo 78 X línea bajo X Cuando lo coja en el lobby Parte lo completo Pero parte lo completo Cabrón ya vemos Cabrón ya vemos Un abuja Y le llevo el play a mi No al cabrón Yo no lo hago A ver cabrón Ustedes son bien malos Mira lo que ustedes hicieron Cabrón No espérate que estoy Vamos a jugar un jueguito rápido Para vestirme rápido Va a ir a buscar a mi esposina Juega el play a ella cabrón Para que explote los lobbies Si no no Tengo miedo de De bruja Ah Esto es bruja regra Bruja regra Vamos a los otros dos Para que explote los lobbies Ah invita a Frankito Es la que Frankito está ahí Pura bruja Oh si Frankito Pero yo no tengo a Frankito aquí Él es cuñado de Él es yerno de Ricky Tutti La muchacha que entra Él que entra A veces Oye a Frankito Mándame Mándame un Freddy Pues Y Frankito es el yerno El marido De la hija Estamos aquí esperando Nos vamos nosotros dos entonces No mira Mándame un friend request Manda a Raka Que Raka está ahí preguntando Sí que necesitamos dos más Guru es que estoy esperando Que humo muera Humo ¿Ve tú está? Todavía Claro Si te caes al agua Caes directamente El circulito Es el nuevo Es el nuevo Este cara siempre ha hecho La misma Tienes que hacerle dos veces Dale estar dos veces rápido Y trae todo el agua Mañana es viernes ¿Verdad? No jueves Mañana es jueves papi Mañana es jueves Mañana es jueves Mañana es viernes Mañana es cabrón Un pendejo Ahora mismo son las doce Ahora mismo Hoy es jueves Exacto Hoy Porque es jueves Porque ya son las doce Yo gane ahorita uno Ya viste la máquina Si Está heavy Ahorita me salió Tiene que haber 400 metales Porque nos tiran el escar No nos vamos a pagar para el escar A ver Si Si Ajá Eso fue lo que nos pasó a nosotras A mí a los de ahorita Ella está heavy Yo no me gusta esa Ella maquita está heavy Ella vea Con a preguntar De que hoy es cabrón De Werly Ya que bruja me tira al medio Cabrón Bruja no quiere que use Freehack A guardar cabrón Para donde Es un trago ¿Qué ando? ¿Qué ando? ¿Tú eres cake? Tú eres cabrón ¿Qué ando? ¿Vas a ser un truco en UTA? ¿Vas a ser un truco cabrón? ¿Ya estás practicando para tu cake? Si cabrón Pero yo estoy por ir de mi mujer Pero no me importa Yo practicando Frankito dame un break Que estoy con humo esca acá Y él no ha muerto todavía Yo morí ya Ya las nueve Cabrón Tienes que ganarle papi Ganamos papi ¿Quién era ¿Quién era Tu get De 54? Ese fue el chamaquito de ayer El pendejo ese Que era amigo de Amigo de Gamer Ay no voy a aceptar ¿Te acuerdas que Estabas hablando De lo de GTA Y de Fonja Por la cuerda? Ajá Ya yo lo hice cabrón Ya yo estoy jugando en línea Pero la verdad Que es un chamaquito Oye Duraco Duraco no se metió Hoy a jugar Si Ahorita jugamos Ahorita jugamos Con el nene Ya ese nene Este es bien chulito Que Dios lo bendiga Loco El chamaquito Cuatro añito Ese nene Ese nene Esta cabrón Esta pasada Yo me río Con ese chamaquito Ok Y hace caso Y tú le haces caso Y dice vente con nosotros Y se viene con nosotros Cabrón Tú le dices Bebete esto Y dice Ah thank you Chulito Y chulito cabrón Y que jea Cabrón Que jea Porque cabrón Me salvó la vidorita Papi Ajá Chamaquito Le mete Yo me encontré Yo me encontré A dos de frente Papi Y yo le traté De meterla a uno Le bajé la vida Y él le metió A los dos cabrón Él le metió A los dos cabrón Que yo me quedé ¿Qué? Hasta la misma Esposa de Duraco Dice Díaz Mira este Mató a dos Ahí Y se está salvando A brujas Que esto Los otros cabrón El nene le mete Papi Son cuatro añitos Cabrón Al matre Va a salir Cabrón ¿El qué? Al matre Y eso es como así Eso es El primer juego Que es como así Como Fortnite Y de Cabrón Pero yo creo ¿A Play 4? No sé Yo estaba escuchando Loco Esto a mí La Fortnite Lo van a dañar Ya verdad Que en un par de meses Lo van a joder Nah, nah Papi Esto van a ser Cabrón Aquí van a ser El de 50 a 50 Loco Pero es que Es que no funciona Porque Tiraron de 20 a 20 Loco Eso es como una mierda No, loco El 50 a 50 Van a Oye 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 No Porque van a El juego se acababa El juego se acababa muy rápido Loco Loco Oye El 50 a 50 Lo van a Coger el mapa Y lo van a convertir Yo gané Yo gané Yo gané Yo gané Y la mayoría de todos Mis equipos estaban Este vivo Loco Cabrón Oye 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 Loco El mapa Va a convertir en dos El hojo y el azul El equipo hojo y azul Loco Y dice que te van a Tirar Y cada Grupo Tercero Esperate Esperate Tercero Está bien Y van a poner Uno que sea líder De cada grupo Oye Vente Franquito Necesitamos uno más Eso va a ser una pelea Ahí David va a ser una pelea Porque va a querer ser el host Y va a querer Todo el mundo Quiere estar solo Y David a las malas Va a estar invitando A todo el mundo Eso es por eso Es que yo no me voy a No Pero eso Yo creo que Eso va a coger Cabrón Eso va a coger Eso va a coger Yo creo que Lo va a coger Solo No sé Yo te quiero Cabrón Mi amor Yo sí que te quiero Cabrón A ti sí que yo me quiero Oye Invita Invita a alguien Loco ¿Quieres decir Que a la mujer Tú y a tú quieres Eso cabrón Me encajo Mis hijas Mi esposa Ah El duraco Está jugando Que a la mujer ¿Pero qué? ¿Pero qué estás? No No me estás Mira Tienes que No me sé Si vete, cabrón, ¿lo vende o no? No, no voy a vender. Ay, cabrón. Lo va a agarrar ahora, ¿no? Estás loco, cabrón. Este precio vale 300 pesos, cante, cabrón. 50 pesos y va en cocheo. Eso, miñequito se ve más débil. Los arquivos, esos. Yo lo tengo que preparar el juego. Pero si hubiera uno negro. Problemática y en el juego, ¿no?